Ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo y recibimos con nosotros una invitada muy especial, nuestra querida Katherine Cruz. Señores, en este momento para nosotros es un placer recibir a nuestra querida coach Katherine Cruz que está con nosotros aquí en nuestro set de entrevistas. Así que Katherine, bienvenida seas a Propiedad de Cristo TV. Gracias, gracias. Yo feliz de estar aquí en casa porque aquí en Televida me siento como en casa. Ay, qué linda, qué linda. Señores, en este momento hemos traído a Katherine a nuestro programa porque queremos que la gente se informe cuán importante es que su hijo reciba en esta etapa donde está orientaciones. La coach que nos acompaña hoy es coach Infanto Juvenil. En un ratito nos vas a hablar del evento que tienes, pero primero yo entiendo que la gente debe de saber y orientarse qué es una coach Infanto Juvenil. Exacto. Bueno, primero vamos a hablar un poquito del término coach. Un coach es una persona que a través de la autoconfianza, el autoconocimiento y la responsabilidad ayuda a que puedas lograr tus metas. Entonces un coach Infanto Juvenil trabaja estos mismos principios pero enfocado a los niños, jóvenes y adolescentes. O sea que ahí vamos trabajando las metas de los padres dentro de las metas de los hijos también. Porque muchas veces el padre me dice, yo quiero tal cosa, pero el hijo también tiene otra meta diferente. Entonces buscamos ese equilibrio de trabajar la meta del padre dentro de las metas de los hijos también. Porque eso es un trabajo en equipo. No solamente vas a trabajar con los jóvenes en sí, sino que también vas a trabajar también de alguna manera con los padres. Sí, generalmente siempre hay un trabajo que hacer con los padres, porque no es solo trabajar con los niños, sino también ver con los papás. Muchos papás me dicen, no, pero los talleres tienen que darnos a nosotros también el taller. Entonces ahí hacemos, trabajamos integralmente en donde tenemos las sesiones individuales con los chicos de coaching, pero también los talleres para los padres y también los maestros que necesitan información sobre herramienta básica de coaching e inteligencia emocional. ¿Un coach se puede dar cuenta fácilmente tratando con un niño que el niño tiene una patología o simplemente se limita a algo que el coach puede trabajar? Sí, es importante esto, porque el coach no es un psicólogo. Cuando hay una... Atención. Exactamente. Cuando hay una situación... Aunque tenga experiencia de psicología. Tenemos bases psicológicas, claro, pero cuando aparece alguna patología ya se refiere a un psicólogo. Excelente. Porque el coach tampoco es mentor, es importante decirlo. El coach es una persona que a través de preguntas va llegando a ese objetivo. Yo no puedo aconsejarte ni decirte qué hacer. Simplemente acompañarte a través de preguntas como espejo para que tú puedas encontrar las herramientas que tienes en ti para lograr las metas. Catherine, ¿cuánto tiempo tienes ya trabajando con niños, adolescentes y jóvenes? Bueno, yo trabajo con niños desde los 15 años y como coach tengo ya más o menos dos años ya dedicándome enteramente al ejercicio como coach, pero me llevo en la sangre esto de trabajar con niños, me apasionan los niños y los jóvenes también. ¿Cuál ha sido como el resultado de tu experiencia en ya trabajar con jóvenes, con niños y adolescentes? Muy gratificante porque creyendo en ellos, o sea, yo estoy aquí por una maestra que un día creyó en mí y que hizo algo diferente y salió de su zona de confort. Entonces en el momento de yo permitirme estar aquí, yo también le doy permiso a otros que puedan encontrar su pasión, que puedan vivir de su pasión. Me gusta eso, encontrar su pasión. Claro que sí. Yo creo que cuando uno hace lo que a uno le apasiona, uno tiene más oportunidades de uno desarrollarse y de uno crecer en todos los aspectos. Entonces ahí no hay por qué no ser exitoso como lo que muchas veces buscamos con nuestros hijos. Pasa mucho que hay padres, por ejemplo, el niño quiere ser, a mí me pasa por ejemplo un caso que a Matthew le gusta la batería y yo tengo años buscándole la vuelta porque yo no quiero hacer ruido en mi casa y tratando de negociar. Pero en un momento me di cuenta, no, 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 este muchacho hay que comprarle su batería, que hay que hacerle un cuartito aparte o algo. Entonces pasa mucho eso con los padres, que a veces el padre quiere una cosa pero el niño quiere desarrollar otras habilidades que tiene o algo que realmente es lo que le apasiona. Claro, como me decía una madre que tiene un negocio y un hijo joven, ¿quién va a quedarse con el negocio? Entonces realmente el hijo le dijo, no, no te preocupes, lo vendemos y le buscamos la vuelta. Entonces es importante que tu hija encuentre esa pasión y que le permitamos experimentar todo lo que le guste, aunque va a cambiar y si quiere y cambie, pero que no sea porque no le diste la oportunidad. ¿Qué pasaría mañana si el niño va a ser el mejor baterista del país? Entonces es importante darle esa oportunidad de que pueda descubrirse y descubrir ese instrumento que le gusta y que le llama la atención porque al final nadie nos dice qué es lo que nos va a apasionar. Eso venimos con eso adentro. El niño le gusta la batería pero a lo mejor fue porque vio a alguien. Yo conozco un bebé que el niño aprendió a caminar y él anda con un bate y se tira como que está jugando béisbol. Entonces, ¿quién le enseñó eso? Simplemente le nació, le surgió de adentro. ¡Wow! Claro que sí. Catherine, en República Dominicana, en República Dominicana hay más profesionales que se dedican a esta área igual que tú. Y para esto quiero pedir, por favor, las imágenes de apoyo para que la gente vea cómo evolucionan los eventos que tú haces. Sí, tengo entendido que como coach per se todavía no he conocido a ningún colega o colega. Si hay alguna que me llame y que me escriba para que nos conozcamos, ¿verdad? Porque es importante trabajar en equipo. Y quién sabe, surge un proyecto. Claro que sí, me gusta mucho la parte de la colaboración. Entonces, así como ahí ven imágenes de trabajando con padres, es un taller que tuvimos para adolescentes. Exacto. Que las madres nos pidieron como inteligencia emocional. Y esta es inteligencia emocional para niños. ¡Wow! O sea que una cosa ha ido demandando a la otra, esta necesidad de conocer las emociones, de conocer lo que me apasiona, de trabajar la creatividad, de las herramientas básicas de coaching, inteligencia emocional. Es algo que me apasiona muchísimo que es, siento que debemos dar muchísimo más a nuestros niños porque nadie nos enseña qué hacer con las emociones. Claro. Ni qué hacer. Eso sabe hermoso, ahí es excelente. Los muchachos, los jóvenes ahí bien atentos, bien como una tensión, algo que casi es muy complicado para lograr. Ya ganas de llorar, ¿eh? Están todos enfocados ahí. Sí, porque... Me encanta esa imagen. Claro, me encanta trabajar de una forma súper divertida, que los chicos no se aburran, sino que integran todo el conocimiento. Y algo muy importante que es el enfoque, eso. O sea, ahí yo veo concentración y están muy concentrados a lo que tú en ese momento le estás impartiendo a ellos. Sí, 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 le dé que hacerlo con amor y que ellos entiendan que es algo para su vida. Al principio es algo que ellos van porque mami o papi me llevó, pero luego entienden la aplicación en su vida y lo importante que es entonces apropiarse de estos conocimientos. Háblanos de este taller que ya se aproxima. Ahora es con jóvenes, ¿verdad? Claro. Que vamos a trabajar. Sí, porque entonces la madre de los jóvenes se me queja y me llaman a la cabinita también. ¿Cuándo vas a ser el de los jóvenes? Bueno, ahora vamos a trabajar la parte de planificación de la vida de los jóvenes. Se llama Taller de Plan de Vida. Y es un taller que hemos preparado con mucho amor para que los chicos conozcan qué es lo que les apasiona. Y no solo esto, sino que tengan un plan para trabajar paso a paso esto que les apasiona y cómo materializarlo. Y no solo esto, también le agrego una sesión individual de coaching para que luego... O sea, eso es parte del taller. Exactamente. Vamos a tener... Porque solamente la boleta cuesta la sección de coaching. Exactamente. Entonces, es básicamente para que luego de que tengamos ese plan de trabajo, ya podamos ver qué cosas nos impiden llegar a esa meta y sea más fácil. El problema es que yo veo las cosas muy lejos, que es muy grande el proyecto que quiero hacer y a veces no arrancamos por esa situación. Entonces, esa es la idea. Y una edad muy difícil. Ahorita comentábamos fuera de cámara, en el caso mío, que hablábamos de los peloteros y eso. Es una edad que uno muchas veces no sabe qué quiere. Exacto. Y yo me voy todavía un poco más lejos. O sea, hay una edad que todavía tú no sabes. Hay gente que tiene 20 y pico de años y todavía no sabe si la carrera que escogió, por ejemplo, es la carrera que realmente quiere. En el caso mío, yo empecé una carrera sin saber si era eso lo que realmente me gustaba. No estaba seguro, pero yo dije, bueno, hay que hacer el camino al andar y comencé. O sea, entonces es importante que ellos puedan aprender y hacer su propio plan de vida. Claro, como el caso mío también, de que yo recuerdo saliendo de la escuela, la plática con mi padre, que él me decía, ok, que vas a estudiar. Yo le decía, yo quiero ser maestra. Pero veíamos el ejemplo de mi abuela. Él me decía, pero mira tu abuela que pasó muchísimo trabajo en la escuela. ¿Dónde no estuviera yo si tal vez no hubiera estudiado como educación? Pero eso es dentro de, papi no lo hizo por mal, sino simplemente dentro de su experiencia por protegerme también. Exacto. ¿Dónde entra el coach aquí en esta parte del plan de vida? ¿Cuál es la importancia aquí del coach? ¿Cuál es la función ahí? Claro, lo primero es visualizar, ver esa meta, que a lo mejor ni siquiera sabemos qué es lo que yo quiero hacer. Entonces lo primero es hacer... ¿Cómo despertar en ellos eso lo que es realmente? ¿Van a trabajar en esa parte? ¿Entonces un autoconocimiento? Exactamente, el autoconocimiento. Sí. Y también ver las creencias limitantes. Tenía el caso de un joven que él quería ser caricaturista, pero la mamá empezó a decirle, tú vas a vivir de eso. ¡Guau! De eso no se vive, y ¿por qué no estudia una carrera más formal? Entonces tuvimos que... Lo que hace es quitarle la motivación. Exacto. Entonces tuvimos que trabajar con él esas creencias limitantes de que realmente se puede vivir de eso. Claro. ¿Cuánta gente no hay que está viviendo de eso? Y trabajarle también la parte de la autoestima y de la autoconfianza en eso que él quería hacer, porque el muchacho era buenísimo, pero estaba bloqueado por esa situación. Y quien dice que un día a lo mejor lo pueden llamar de Disney para darle una oportunidad, que él pueda... ¡Guau! Eso no tiene fin. Claro, y después que vimos, vimos todo el panorama desde otra perspectiva, el chico se descubrió que tiene tantas herramientas. Tenía un tío que vivía afuera, tenía circunstancias aquí que le permitían. O sea, es un asunto de plantearnos la situación desde un ángulo diferente. Excelente. Y ahí es donde trabajamos la parte del coaching. Entonces, mi gente querida, ahora en pantalla va a aparecer la cuenta de Instagram de nuestra querida Katherine. Su nombre, el número de teléfono también está en la ficha, en el evento que vamos a tener. Que lo diga ella también por aquí, ¿verdad? Por favor, para que la gente se comunique contigo. Y nos repite, por favor, la fecha de este evento. Es el 26 de julio, de 3 a 6 de la tarde. Vamos a trabajar con jóvenes de 17 a 19 años. Si hay alguno mayor, también me puede escribir, porque estoy ya otra madre me escribió que quiere que su hijo tiene más edad de ese. Si podemos abrir otro grupo para eso. Si tiene 25, 23, escríbame al 809-705-0840 o en las redes sociales como Coach Katherine Cruz. Escríbame para saludarme, para decirme cualquier inquietud que también podemos trabajar en eso con muchísimo amor. Jueves 26 de julio, ¿dónde será? Va a ser en Plaza de los Jardines del Embajador. Plaza de los Jardines del Embajador. Ya saben, y bueno, ahí están los números de contacto y las redes sociales. Bueno, Katy, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros contentos de tenernos aquí y de tenerte aquí. De verdad que quiero dar mi recomendación porque Katherine nos ha dado mucha asesoría, muchos consejos que de verdad nos han funcionado. Así que se las recomiendo, nuestra hermana, nuestra amiga, de verdad que estamos muy contentos de que estés aquí, que se repita pronto la visita. Gracias, gracias a ustedes por recibir. A ver cuando hacemos algo juntos, ¿verdad? Claro, Dios le bendiga. Amén. Señora, muchísimas gracias por seguir con nosotros. No te vayas que en breve volvemos con más de Propiedad de Cristo TV. Te muevas porque en breve volvemos con tu programa Propiedad de Cristo. No te vayas que en breve volvemos con tu programa Propiedad de Cristo.